Reforzar la relación bilateral entre el Reino de Noruega y el Estado de Jalisco fue el principal motivo para sostener una reunión en la que fungieron como representantes del país escandinavo. La embajadora concurrente además en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Belice y Guatemala, Ragnil y Merslund, y de la entidad, el secretario general Enrique Ibarra. Otros motivos de esta cita fueron buscar nuevas oportunidades en una agenda conjunta de trabajo como las industrias creativas, las ciudades inteligentes, la vinculación con el ecosistema de innovación de Noruega, además de la alianza empresarial por el clima y el desarrollo de un mecanismo sólido que permite alcanzar todo su potencial, articular la descarbonización del sector privado a gran escala mediante una agenda de economía sostenible y la revisión de las empresas noruegas en Jalisco, que tuvo participación en la Semana de Innovación de Oslo llevada a cabo del 26 al 30 de septiembre de este año. Para tomar nota de los asuntos ambientales, acudió el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial CEMADET, Jorge Israel García, quien señaló la importancia de la relación entre Jalisco y Noruega en temas de la Agenda Verde y destacó la importancia del trabajo en conjunto en temas como la mitigación del cambio climático, bosques, desarrollo forestal sustentable y áreas naturales protegidas, tema del que la embajadora Ragnil Ymerslund subrayó que Noruega tiene un gran interés en compartir buenas prácticas y experiencias en la transición hacia energías renovables por ser el principal exportador de petróleo y gas de Europa Occidental, por lo que desarrollaron políticas que apuestan por la sostenibilidad, con lo que es referente internacional en la materia. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.